Hola, 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 ¿qué más? Hoy vamos a hablar de inseguridad. Mucho cuidado con el botón en cualquier momento. Quémate cualquiera menos uno de los gringos. Bienvenidos a Colombia. Bienvenidos a Monólogo de Hipropina. Colombia es el único país donde se roban un puesto. Hay gente profesional en cuidar puestos, marija, aquí. Bueno, y no hay nada más satisfactorio que uno saber que le están cuidando el puesto. No, no, me demoro, me están cuidando el puesto. Yo no creo que un suizo diga, no, vamos, tranquilo, me voy a cuidar el puesto. No, el suizo le dicen, puesto 6, puesto 6 se encuentra. Aquí. Pero así como es satisfactorio saber uno que va a encontrar puesto, es muy frustrante cuando uno llega a cualquier parte y encuentra a una señora sentada aquí con esta cara mirando hacia el horizonte, con el bolso aquí, la chaqueta aquí, un tacón allí. y se atreve a decir, no, ahí está mi familia. Ahí no está su familia, señora. Ahí está su bolso. Yo me pregunto, ¿de dónde salió esto? Es decir, yo siempre lo he dicho. Salió, obviamente, de las mamás. Las mamás nos hicieron unos 50% aquí. Esos somos. Y lo he dicho mil veces y no me voy a cansar de decirlo, señora. Así usted fue la que me tiró en esa sociedad. Con un consejo, con no sea bobo, mijo. Que yo recuerde, tuve un sacapuntas en la vida. Uno. Se lo robaron a los 15 días. Y le conté a mi mamá, mamá, me robaron el sacapuntas. No sea bobo, mijo. No tuvo que decirlo. No me dijo absolutamente nada más. Yo sabía que tenía que montar un operativo para robarme otros sacapuntas. De hecho, estoy convencido que en mi salón hubo un sacapuntas. Y nos lo rotamos los 40 cabezones durante todo el año. Yo no hablo inglés. Don't speak English. Only eso. Pero hay traductor. Hay traductor. Cuando uno recibe... En Medellín, todos son gringos. Todos. Todos son gringos. O sea, basta que usted tenga un pantalón cortico, chacolas tres puntadas. Ya es gringo. Y en el Lleras, gringo. Gringo es gringo. Y uno le puede mostrar la ciudad a los gringos y es bacano, pero hay un momento en el que uno se encarta con el gringo para explicarle muchas cosas porque aquí nos orbita otra realidad, otra lógica. Y es, por ejemplo, que uno vaya en el carro con un gringo y di tú, por esas cosas que a veces pasan, se salte uno un policía acostado. ¿Uno cómo le explica eso a un gringo? Empezando que usted va a ochenta, se salta el policía, el gringo... ¡Oh, my God! ¡Ahhh! ¡Gringo, take it easy! ¡Is only... a polis! ¡Oh, my God! ¡A polis! ¡A polis! ¡No! ¡No, no, no! ¡Oh, if... a sleepy polis! ¡Otra cosa que uno se embala para contarle a los gringos, es que en todo el mundo, pues en el primer mundo de donde vienen ustedes, first word. First. First, first. Thank you. I don't speak English. Ah, pero se verá muy lindo un gringo haciéndose entender en español. Mentira. En el primer mundo decía, hay... la concepción de seguridad es que hay una casa y la casa tiene una puerta. La puerta es seguridad. Fin. Uno, ¿cómo le explica a un gringo que aquí le ponemos puerta a la puerta y se llama reja? O sea, ¿acaso se roban la puerta? Sí. Y hay una peor. A la reja hay que ponerle candado. Candado grande. Porque el pequeño se lo roban. Y el candado hay que esconderlo porque si lo deja a la mano también se lo roban. Entonces usted normalmente va a ver un colombiano abriendo su negocio así. Yo nunca he visto cómo le explico a un gringo que tiene que esconder el candado. Marica, va por dentro el candado. Hay rejas, hay ingeniería dedicada a esconder candados. Las fábricas de candados dicen, pero ¿cómo están haciendo candados para los candados? ¿Cómo se llama ese país? Que efectivamente las mamás con no se da ojo, mijo, se cazaron en esto. Mamá, usted que está mirando nueva mamá, no le diga eso al hijo. Claro que ahora las nuevas mamás ya la tienen complicada porque los hijos ya son los que lo cuestionan a uno, lo han visto. Y además que acá todo es demandable. Recuerdo que hace como 15 días una señora se fue a la cárcel porque le metió 10 correazos al hijo. Mi mamá estaría saliendo apenas la semana.